Vamos a ver si están las bicis, que nos han prometido que están ahí, pero puede que los punkis se van a llevar. No, no las han pateado. Hola, buenos días. La pregunta es esta, ¿quién ha azotado a quién? Que he oído así como ruidos. Unos azotes. Ah, que has azotado a Felipe. Nosotros nos han dado. Ah, que ha azotado a Benjamín. Nos han dado una habitación al lado de unos punkis. Nos han despertado con la música. De Cortatu. Nos ha puesto luego la polla récords. Decían palabrejas raras. Sí, sí, sí. Al anticristo. Al satánico. Y había un rumano por ahí también. ¿A qué hora se habéis despertado? No lo sé. A las cinco, por lo menos. No, no. Este hombre, a no sé qué hora, muy pronto, ha accedido la luz. Y yo me he despertado así. Yo no he sido. No, la gente, yo no he sido. Tenía un foco aquí. Lo prometo. Lo prometo. No iré nunca más por el bosque. No me multen. Lo prometo, lo prometo. Pero bueno, miento. Algún día iré. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Os vemos los observadores. Aquí. Esto huele calimenta. El pájaro ibérico se ha parado a hacer un repostaje a mitad de su camino de la transhumancia. ¿Sabes quién necesita? ¿Iban? ¿Aire? ¿Comprobar? ¿Falta esto? No ha salido líquido ni nada. Equipo de mecánicos profesionales. Ya te digo. Estamos en 2.80 segundos, ¿no? ¿En la fórmula 1, en cuánto están? Graba, dame tu bolsa. Hombre, por la fórmula 1 no estamos. Pero por la fórmula E, sí. ¿Qué hay? Que pensaba llegar a las 9.30. ¿Qué hay? Para las 9.30. Y son las... 9 y 5 y 10. Venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No vamos. Estáis todos, habéis cagado. Habéis cagado, meado. Voy a pegar último revolcón a punky. Por ahí vienen unos cuantos. Porte bielas. Primer tramo. Ha sido duro. Opinión del primer tramo, José. Yo prefiero quedarme al hotel durmiendo. Es muy duro. Empezamos fuerte. La cara sur. Iniciando el ascenso desde Mogrovejo. Mogroso viejo. Que es Mogrovejo. Mogroso viejo. Y ahora vamos, no sabemos dónde vamos. Bienvenidos a mi tierra. La tierra del Anchouca. Y del Sodo Pasego. O Levaniego. Primer reposo de una subida infernal desde Mogrovejo. Vistas alucinantes. Vistas alucinantes. La que debe izquierda, Jote. ¿Había abajo? Sí. Muy abajo ha quedado. ¿Qué pasa para que salgas en el vídeo? ¿Qué pasa para que salgas en el vídeo? ¿Qué pasa para que salgas en el vídeo? Estoy grabando ahora. Es que antes cualquiera grababa. Ahí abajo, ¿sabes? Sí. Impresionante paisaje. Aunque realmente subida asfixiante. Hace un calor y una humedad terrible. Las rampas son de Aupa. Más del 25 continuadas. José lo puede colaborar. Demasiado. Mira que estoy acostumbrado a subir ganado. Pero esto es muy duro. Tijo, si empiezas con la bici no vengas. Si no la dejas. Joaquín, unas palabras. ¿Cuándo empezamos a subir? A bajarse, ¿no? No, no, a subir, a subir. ¿A subir? Ah, no hemos subido. ¿Esta la subida? Sí, espera. Madre mía. Es uno de los nuevos pensadores del siglo XXI. Felipe Velasco está meditando. Primera vez en picos. Meditando con la naturaleza. Benjamin también está meditando. ¿Subes, tío? Lo por de todo es que creo que lo necesito. Voy bastante rápido. Pésame los cinco euros. Pésame los cinco euros. Me amo. Voy bastante rápido, me amo. Los puertos de Aliba. Acercándonos hacia el refugio. Me he quedado sin agua. Estoy seco, deshidratado. A ver si se puede reponer. El palaje es alucinante y espectacular. A ver si hay que verlo. Algo único. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Y ya está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto es como los cuartos oscuros Da igual, es tapar el agujero ¿Verdad José? ¿Tú que eres yesero, agujero que vea, agujero que tapa? Hay que tapar luego Es espectacular Es espectacular, increíble paisaje de roca montañoso Todavía con nieve, con el caudal Es muy impresionante Es espectacular, increíble paisaje de roca montañoso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Hola! 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 Espera que quiten mochila ¡Hola! ¡Hola! Está secado, ya se ha secado Ya Un poquito de nieve aquí ¡Oh! 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 Pero también hay que seguir subiendo para arriba, ¿no? ¡Aliente! No sé si es necesario o no ¿Pastó? Paso. Iba derrapando con la... ...y a la bola... ...a la montaña. Cosíbrida de la costa. Las montas de la costa. Las montas de la costa de la costa. Gracias por ver el video 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 Nos parece poco Tenemos tiempo Un chute de azúcar Y vamos a la ermita de San Miguel ¿Dónde está la puta ermita? Ahí arriba Llegamos a la ermita de San Miguel Que nos ha parecido poco el monasterio Bueno, no poco Con la ermita de San Miguel Ahora vamos a subir otra mar La de Santa Catalina La razón No No la sabemos Yo llevamos A ver Llevamos 2.921 Hay que completarlos Ya hemos cumplido la media jornada 12 horas 12 horas y cuarto Llegamos a la ermita de Santa Catalina Santa Catalina Sí Pero hay más Hay más ermitas arriba Se están jugando una hostia de bien Tanta ermita, cojones Esta no tiene ni vista Coño, no he cortado las algunas ¿Ya está grabando? Sí ¡Toma! ¡Eres un cabrón! ¡Ja puta! ¿Cuántos metros llevamos? Esta es la de Santa Catalina Hermita de Santa Catalina De 1954 De 1954, tío Ey, yo no me puedo quedar Si nos tenemos ¿Cómo? ¿2.000? ¿Llevamos también una vez El 54? Y nos vamos a... ¿No faltan 50? ¿Nos quedan 50 metros? Vamos a por San Pedro San Pedro es que no se puede llegar Espera Pero podemos ir por las vistas Sí va, espera, sí va Vamos a la torre Vistas espectaculares Como cinco veces ¡Moder! Yo creo que llegamos Bajamos y volvemos Aquí anda también se sube Lo mismo hacemos a los 50 metros Es espectacular las vistas Me estoy quedando sin batería Bueno, aquí hemos llegado Hemos llegado Por fin 80 kilómetros 3.000 Desde el nivel Bueno, 2.959 50 y medio Se ha faltado un pelín Nos ha faltado dos ermitas Dos ermitas Dos ermitas Y lo teníamos Las tenemos fichadas ya 12 horas No, no ¿Cuál es 12? 12, casi Ya vamos para casi 13 13 horas Ahí sale A la altitud 3.130 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El mío me marca 3.130 Pues ya, está ese el que vale Me sobraba una ermita ¡Qué tiempo de culo! ¡Qué maravillosos Los errores del GPS En estas ocasiones ¡Venga! ¡Se apaga, se apaga! Todavía dura, presidente ¿Puedes decir algo? Bienvenidos a Cantabria Ahora disfrutaréis De la comida Lanchoucas Lanchoucas Y la carne del ióvano Bueno, bienvenidos Los recomienda, presidente El primero que lo han puesto Lo primero justamente Es el queso fresco del ióvano ¿Con? Con anchoas del Cantabrico ¿Y de dónde son del Cantabrico? ¿De dónde va a ser, tontuco? ¡Del mar Cantabrico de Cantabria! ¿Tenéis bebida y todo? Eh, no La despedida de Líbana Saludad, amigos Saludad, amigos La despedida La despedida Tenga usted un buen viaje Si vais a comer Decir que venís de mi parte Que paséis buenos días Y respetar Al medio ambiente Y al oso palco Adiós Buen viajecitos Chao Ya estamos De camino A casa ya Dejando atrás Líbana Cantabria ¿Qué, Carlos? ¿Qué tal ha ido la ruta? Muy bien, muy bien La verdad que Fue espectacular Lo único que se nos quedó atrás Es no ver al oso Al oso no No pudimos verle Pero bueno Ya lo veremos en otra ocasión Y a los lobos tampoco Una pena Pero bueno Ruta buenísima Muy dura Y lo mejor la compañía Hemos pasado un buen fin de semana Sí, con el presidente Acompañándonos Que sepáis Que tenéis un juicio pendiente Así que tendréis que volver a Líbana Cantabria Nos comeremos unos sobao pasiego